muy buenas a todos soy vuestro amigo y vecino dargamer46, vuestro youtuber de confianza cada vez el demás gente y peor persona según greenpeace me gusta reciclar pero parece que ellos no lo consideran suficiente bueno en fin seguimos con ori seguimos en el cuarto capítulo y ya os digo os avanzo que va a ser un capítulo bastante accidentado hemos tenido algún problema logístico básicamente me estaba grabando en el momento cúspide en un combate contra un boss que veréis hoy han llamado he tenido que ir he parado la grabación y tontísimo de mí cuando he vuelto he seguido peleando sin grabarlo con lo cual los últimos momentos del bicho ese del jefe no se van a ver pero bueno el objetivo era basárselo y se ha hecho vale como veréis hoy completamos la zona de luma del agua la centella de la fuerza la logramos y también aviso preparados preparar los kleenex porque si el otro día sufrimos viendo ese reencuentro que no acabó muy bien diríamos que hoy va a pasar algo que que es de llorar es de llorar yo espero que seáis fuertes que lo podáis superar pero ya os digo que es durito es durito hay un momento durito pero en fin lo dicho que lo paséis muy bien con él con este gameplay y ser felices muy bien pues vamos a seguir justo donde lo dejamos después de este poder en el que en el agua ya tenemos la posibilidad de dar golpes y que esto va lo entiendo que será efectivo para cualquier cosa lo que con cuidado ahora incluso podré nadar el contracorriente vale me encanta este detalle está muy bien que usen justo el árbol donde hemos encontrado este poder para hacer un poquito de tutorial no de esa primera zona de cómo usar todo esto no vale entonces bueno nos queda mirar esto de aquí podríamos ir a completar todo esto ahora que tengo este salto todo será más sencillo en teoría así que vamos a ir primero a ver si puedo completar esto y acabamos esta zona de aquí y luego ya habrá que ir para acá vale entonces a ver que yo me aclare vale genial vamos a ver vamos a ponernos el arco ahora de momento que pesados vale bien pues antes de ir aquí ahí va ahí va oh eso me ha guardado y eso tampoco voy a morir bien vale perfecto bien bien que hay algo en el cónico vale vragen vale vale tendría que tendríamos que tendría maya tendría yo que mover esta un poco vale y ahí así funciona complicado ah, se ha ido eso no sé cómo llegar a ir ¡eh! ¿qué se aguanta ahí? a ver, a ver a ver, a ver a ver ¡eh, eh, 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 eh! ¡eh, eh! ¡eh, eh! ¡eh! Gracias por ver el video. Bueno, no sé. A ver, a ver, a ver, si cae aquí, venga. El problema es que no... A ver, vamos a probar. ¿Se queda? No, he de conseguir que se quede ahí en medio. Yo creo. A ver. Ahí, ahí, quédate. Ah, lo tengo. Vale, vale, vamos allá. A ver si lo vuelvo a conseguir. Sí. Vale. Bien. Voy a coger vida. Muy bien. Ole, ole. Vámonos. Vale, y ahora... Antes que nada, yo iría aquí. Voy a ir a hacer esto porque así guardaré la partida en el punto este y ya podré ir de aquí a allí sin problemas. No, yo creo que será lo mejor. También me queda esto. Y aquí no sé por qué no llegué a hacerlo. Y hay algo. Ah, porque también necesito alguna burbuja o alguna historia, ¿no? Para llegar ahí. Wow. Recuperar vida. Qué raro esto. Voy a morir. La puedo jugar también. A ver. La estoy jugando porque aquí creo que no se puede, pero bueno. Oh, 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 llegué, llegué, llegué. No es un método muy convencional para llegar, pero llegué. Vale. A ver, vamos a cargarnos esto. Bien. Vale. No se hace una cosa. A ver. Wow. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Tendría que ir por aquí, ¿no? Tendría que ir por aquí, ¿no? A ver. Amigo, ya lo veo. Vale, vale. Vale, bien. A ver qué hemos hecho. Amigo, era para abrir una pieza de estas. Vale, pues veis, ha valido la pena. Con mierda, me va a matar. A ver, a tu casa. Y ahí hay una pieza. A ver, vamos a intentarlo. Ah, tengo que llegar ahí. ¿Cómo? Necesitaría llegar desde aquí. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Ahí lo tengo. Vamos ya. Sí, bien. Bien, bien, bien. Muy bien, ahora sí. Queda ahora ir a buscarla al fragmento este. Muy bien, fácil. Un fragmento más de célula de energía. Genial. ¿Veis? Completado esto. Ahora sí que vamos a ir a la zona pero no a la del a la del para he perdido esto. Si no, voy a ir por aquí abajo y voy a pasar por aquí primero para guardar. Uy, cuidado. Joder, ahora con las burbujas. Voy a pillar la energía. Se ha guardado se ha guardado además la partida. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Parece que tengo que ir todavía por aquí. Bien. Vamos por el buen camino y ahora justo aquí es donde tengo que tirar en la zona hasta que tanto me costó en su momento. pero bueno, ahora en teoría ha de ser más sencillo porque ya tengo esto y pasarlo ya es sencillísimo. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Perfecto. Bien. Vale. Vea, aquí está. Esto quería yo. Lo hemos guardado. Ahora sí que ya podremos luego ir para aquí, por ahí, sin problemas. Vale. Entonces, casi que podría ir a un momento a hacer el teleport ahora que lo tengo. Voy a teletransportar aquí un momento. que sí puedo investigar ahora esta zona antes de terminar con esto. A ver, ¿por dónde está? Aquí había algo. Oh, wow, wow. Aquí hay algo que no puedo pillar. Hay una pieza, pero es que no la puedo coger de ninguna manera. Ah, quizás con esta burbuja sí. A ver. Voy a cambiarme esto. Porque te voy a probar esta arma. No la he probado aún. Uh. Hostia. Pues no veas. Pues no veas cómo pega, ¿vale? Vale, ahora el cambio de la pluma. Va, al ser. No, nada. Yo creo que esta no va a servir, ¿eh? No. Uh. Esta no puede ser. Bien. Sí, pero gasta mucha energía este ataque. Está muy bien, pero gasta mucha energía. Es que tendría que ser por aquí, tío, lo de la, lo de la burbuja. Claro. Qué putada, ¿no? Qué putada, ¿no? Ah, esto también lo puedo pillar ahora. Voy a pillar esto. Uh, 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 uh. Ay, mierda. Este que era. Este amuleto es muy especial. Quolok me lo dio cuando yo era pequeña y me dijo que me daría valor. Pero no fue el amuleto lo que me dio el valor. Fue Quolok. Muy bien, hombre. Y aquí también hay algo que debe ser con las burbujas. Ah, vale. A lo mejor. A ver, otra vez. Está complicadete esta zona, ¿eh? Es que no llegar, ¿eh? Bueno. Lo voy a dejar de momento. Vale. Vale. Vale, vale. En teoría es... Por aquí arriba, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Teletransportarse. Bien. Ey, mira este. Eh, no te muevas. Vas a asustar a los peces. Son muy escurridizos. Si tuviera una red. Pero se me ha roto la mía. Si tuviera hilo. No tendrás hilo, ¿verdad? Vamos con una red. No. Vaya. Bien. Pues tampoco puedo ir aquí. O si. O si. Ah, mi golpea. Que poder, si. Vale. Ahí hay algo. Ah, bueno. Mira, me dan esto. Bien. Esta flor. Aquí nada. Nada. No puedo seguir por aquí. es raro es que me falta me voy adiós mira aquí hay algo alea ya lo veo tendría que haber ido por la zona en la que estaba para hacer esto tengo que volver a la zona que estaba vale vale pues voy a ir hasta ahí hasta esta zona y completaremos esto de aquí perfecto perfecto pues ahora 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 venimos bueno al final estaba volviendo por ahí pero no he podido llegar hasta esa zona porque otra vez tenía hacer ese salto y llevo tres horas intentando así que de momento voy a pasar ya lo intentaré más tarde y ahora a ver qué hay aquí bien acuelo que le pasa algo malo date prisa bien qué te pasa compañero ahí está la fuerza del bosque colo la ha encontrado 1 y ahora cuando le pasa al colega ah como corrompido o algo bueno, es el bicho antes del agua, ya que vuelve a estar aquí, vale entiendo que tenemos que salir de aquí ay, me caigo por aquí, bueno, no pasa nada venga, cuidado vale cuidado, aquí que hay, vale 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 vamos allá, ahora hay que cargarse este tío, no? a ver que tengo equipado, voy a equipar, vale, esto, el arco, vale, creo que bien vale y aquí vamos a darle flechazos por todas partes vale, va bien mierda a ver que hace ah, vale, lanza esto, se lo devuelvo espera que mierda tío, que pesado es este pavo, no? vale, cuidado eh hace un boquete ahí no, no, si no puedo vale vale, ven aquí hostia mierda tío, que pesado ah, es imposible tío no puedo curarme tío no tengo ya vida venga, vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá oh, porque se ha quedado ahí que ansco aquí, ya de cura oh, así ah porque soy 2ª fase sobre todo la clave es que no me toque mucho, porque el problema es que no puedo recargar vida tío, es que es increíble, es injustísimo tío, te dejan cargar vida te tira 5000 cosas, las piedras también te dan, festival hombre, aquí el amigo se ha marcado un festival que no veas esquivar también esta cosa tóxica tío, que está por tu lado sabes madre mía, venga voy a pillar el arco y ahora esto, venga, un pulo marido tío, le he dado? no lo sé, el problema es que me dan muchas veces tío cuidado, 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 cuidado con las rocas, voy a poner otro lado ay no lo he visto nada hombre, me voy a mi casa ya, que asco otra vez uy, vaya ooooh, que ha hecho ahora no tío, me ha hecho ahora lo de que increíble lo de este juego, tiene, tiene guasa eh voy a darle todo lo que pueda vale, cuidado vale vale ahí, le da, vale vale a ver sabía que ahora ya me tiraría esto bueno, voy a estirar más tío de estos eh, que le hace mucho daño mierda las manos estas no veas, anda huevos, tuvo ganas para romper ya eso, ya está, debería haber curado vale con cuidado, ya me ha dado, perfecto hombre, crack vale, tengo que ver como lo hago, voy a ir despacio vale, ya me ha tirado esto, habrá chocado, o sea que se la lleva ahí bien, bien, ahora me van a hacer eso, pero es que, ¿cómo voy a esquivarlo? tengo piedras, tengo de todo tío esto, esto, me va muy bien que me tiras todo tío, esto sí que me va muy bien, es que mira lo que me falta aún, me lo he vuelto a tirar, sí, sí, me lo he vuelto a tirar esto sí que me va muy bien cuidado vale, ahí se lo lleva, y otra vez me voy a hacer eso, vale, pero ahora con cuidado vale cuidado las rocas bueno, pues se va el amigo, se va, bueno, he tenido un problema, he tenido que cortar el directo y luego no me he acordado de seguir grabando y bueno, estaba casi terminado el jefe al final me lo he pasado pero me sabe mal, porque lo he cortado me han llamado, he tenido que salir y no me he acordado de grabarlo y total, que al final conseguimos la centella de la fuerza en el agua pero Cuolo pues ha muerto, básicamente ese gran sapo ahora vemos que las dos centellas que teníamos se han convertido en una la de la voz y la de la fuerza, ya están ves, la fuerza del bosque hemos logrado el descanso del guardián vale, pero me jode mucho porque voy a cambiarme esto lo he dejado de grabar y bueno, ahora vuelvo acabo la justo cuando estaba ha sido en la misma partida que había parado pero cuando he empezado no me he acordado que lo había parado no me he acordado de quitarlo y pues nada me sabe mal porque os habéis perdido pasarme al bicho este pero bueno cosas que pasan todo el esfuerzo a la mierda, para nada a ver vale bueno, esta combinación pero bueno nos lo hemos pasado que es lo importante así que vamos a darle otro zoom música triste o sea que ahora ¿para dónde tengo que ir? ah, por aquí voy abajo ¿no? a ver, mapa ah, vale pero es que tengo que ir por ahí vale hay algo aquí vale 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 al menos enemigos no hay en esta zona si, si que hay vale vale pero estoy cheto hey aquí hay algo eh cuidado ah, vale pero falta me faltan cosas esto de la arena todavía no lo tengo vale vale y tengo el punto de guardado vamos a por ellos venga hombre vale 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 a ver ahora tengo que ir ahí arriba y ahora puedo ir por aquí hay mierda por aquí bueno estoy jodido, me ha jodido que se, todo el esfuerzo que he hecho para pasarme al bicho este que no se ha quedado guardado, me da mucha rabia mucha mucha a ver esto creo que está hecho todo a ver bueno, pues nada nada ¡Vamos! Bien. Aquí había algo, ¿no? A ver. Ok. Esto que no se abre. A ver. A lo mejor. Ah, vale, que tardará un tiempo a lo mejor, y luego se vuelve a quitar. Vale. Bueno, pues nada, seguimos. Oh, no. Bien, ahora sí. Vale, a ver qué hay que hacer aquí. Vale, ya entiendo. ¡Ey! Lo fragmento, bien. Ya tenemos unos cuantos, ¿eh? O sea, estaba muy mal también en ese jefe. Que no podía... No podía recargar la vida. Me parece, vamos. Es una vergüenza eso. Cuidado. Vale, supongo que hay aquí de reprisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. A ver. Ahora sí. Es como una trampa. Amigo. Ah, vale. Cuidado. Te caigas. ¡Ja, ja! Bien. Bien, bien, bien. Acabo de ver una cosa. Vale. Vale, lo he visto ahora. Ahí. A ver si lo he roto. Eh, lo he roto, lo he roto. Toma, ya. Aquí estaba la vida que me faltaba. Perfecto. Vale. 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 Y ahora tengo que volver aquí. No, ahora tengo que buscar el resto de centellas, ¿no? Mira, aquí hay otra. Y que entiendo que se ha de ir por aquí. Así que vamos a ir a investigarlo. Vale. Este no tiene nada aquí. Se lo había dado a culo a la poleducta. Si no, no he podido dárselo. ¡Ey! Vale. ¿Colok nos ha dejado? ¿Qué vamos a hacer los Moki? Gran guardián, gran maestro. Tan musgoso como sabio. Tengo que presentar mis respetos, pero no tengo fuerzas para viajar otra vez a la ciénaga. Este amorito Colok me lo dio cuando yo era pequeña. ¿Puedes llevarlo a su estanque en la hondanada? Sí, puedo. Vale. Sí, sí. I know, I know. Vale. Lleva el amuleto al altar. Sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar aquí. Vamos a teletransportarlos, porque en teoría todo esto ya está. Bueno, quedaba algo aquí abajo. ¿Para qué? Lo veo. Pero no sé qué era. Ah, esto. Vale. Bien. Vale. 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 Vale, aquí paso de llegar Porque me estoy rayando muchísimo Para llegar ahí Así que vale, vale Vamos a Aquí Y ya está Bien ¿Tenemos algo para este? A mi espíritu, por un momento pensé que las cosas estaban mejorando Algunas esperanzas dejó a Neewen junto con los espíritus de antaño Pollock se aferró y salvó a muchos Tiene todo lo posible al continuar con su trabajo Pero parece más solitario Lo echaré de menos Pues sí, amigo ¿Puedo hacer algo más? No, solo tengo dos He sido poco fructífero el día En cuanto a esto Sé que había No, no era aquí Sé que en la zona aquí había agua Si no me equivoco Y ahora en teoría podré Guardarlo aquí Ahora que tengo este a poder Creo que Ahí estamos ¿Ves? Exacto ¿Ves? Había cositas Aquí me falta cosa Que es con la arena Con lo cual esto no puedo hacerlo aún Pero bueno Tenemos más zonas hechas Bien Aquí arriba parece que se puede a lo mejor subir Y con este a ver si Siempre es un placer A ver, habilidades ¿Qué tenemos? Prende fuego a los enemigos cercanos Ese está bien, ¿no? Venga, va Ah, tenía una semilla también Venga, venga Calle Misión actualizada Dale la mala noticia Y al guardián del árbol Bueno, soy ya con todo Ahora a veces me despierto Queriendo que sigo allí A ver, venga Toma Otra semilla Pues venga Comencemos Ahora va a tirarlas ahí Uy, uy, uy Las esparce el amigo Ah, y ahora ¿Ves? Ahora podré subir por aquí Bien Vale, vale Muy bien Rumores, rumores Vale, es que todo me hace pensar Que tengo que ir por ahí Así que Ah, y tengo que dar la noticia Al guardián este Luego tengo que ir ahí Bueno, pues voy a hacer una cosa Voy a aprovechar que estoy aquí Voy a hacer esto Antes de cerrar el directo Y De verdad que sigo rayado Con el que no se ha grabado El final, tío De cuando me lo he cargado Realmente le queda muy poco Pero, hostia Joder Con lo que me ha costado Me ha mejorado mucho Porque A ver, a este Venga Bajo lunas brillantes No sé No sé La semilla Será para el El tío ese Ojo con esto Ah, mira Pues puede ser Ey, qué buena Llegué Vale, genial Pues ahora aprovecho Que estoy cerca Para dejar El amuleto Que algo me dará también A ver Amigo Creo que esto A ver No Aquí hay algo Amigo Ahora puedo ir por aquí Bueno, por aquí Ya podía ir antes Realmente O sea que ahora puedo ir más Con el turbo Vale Bien Bien Ah, esto te quita vida Eh, tío Este tío Es muy cachondo Bien Aquí no hay nada Eh, cuidado Que me va a matar Vale Oh, el amuleto Aquí Bueno Hombre Me ha dado puntos Hacer eso Eh Sí, sí, sí Ni tan mal Genial Y aquí sigue habiendo algo Que creo que ahora podría hacer Eh Dice que esto era para romperlo ¿Qué dice esto? Pues no, aquí estamos tristes Porque Chirrido Le hace daño a la buita Estamos tristes Porque Kulok También se ha ido No estamos tristes Porque estés tratando De ayudar Pero estamos preocupados Es verdad Aquí está el coleguita Aguantad compañeros Bien Vamos a bajar A ver Ole, ole Mi manejo Venga, vamos Hombre, pesado Hostia Me ha cuidado este tío Que pesado es El calamardo A ver Que era aquí Que había aquí A ver Era arena Ey, ey, ey Esto ahora Cuando llegó la oscuridad Kulok envió a los Moki Compró en el abismo Bosquemo Pero la puerta estaba cerrada Ahora Kulok Nos ha enviado para abrirla Es porque una luz Se perdió dentro Una luz como la tuya Vale Una luz pequeñita Una luz solitaria Lo he visto Está oscuro Pero igual puedes encontrar Si brillas con suficiente intensidad Bien Vale Escabulle Muerde Vale Aquí está Mi archienemiga Que Será para encontrar La La de la luz La centella de la luz Pero no voy a ir todavía A esta No, 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 no No Bien Siempre me equivoco Cuando llego aquí Bien 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 venga casa, chaval pesado este que le pasaba a ver me ha contado como ayudaste a muchos mochi y encontraste muchos secretos tienes orejas caídas pero se te da bien hacer amigos no entiendo nada lo que me ha dicho vale vale, hemos llegado ahora tú debes de ser el espíritu del que hablan bienvenido a los claros del manantial esto es muy bonito Grom el Gorlec nos construye nuevas casas y verán, nos hace sopa de almejas del pantalón picante y deliciosa vale a ver si le doy la semilla a este tío ¿se he encontrado semillas espíritu? sí, 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 sí la última semilla pues venga, comencemos a ver qué hace qué bonardo aunque yo de lo que entiendo es de flores sí que sé que este tipo de semillas este tipo de semillas son poco comunes es de un árbol antiguo aquí desde mucho antes que nosotros y ahora que está plantado este árbol perdonará mucho más pero ¿dónde lo ha puesto? ¿dónde lo ha puesto, tío? el árbol ¿dónde ha puesto el árbol este hombre? ay, su padre ¿dónde lo ha dejado? no lo veo en algún sitio ha plantado el árbol pero no sé dónde a ver ah, espérate una cosa he pensado y si hago así claro que parezco tontito vale, ahora iré a hablar con ellos míralo, aquí está ¿sabéis qué me dará? la luz de los antiguos espíritus te llena de poder todos los ataques ahora infligen un 25% más de daño esto está muy bien muy muy bien los tuyos se marcharon los tuyos se marcharon y mis árboles murieron lamentablemente uno a uno ante la podredumbre pero tú volviste y encontraste sí un hogar a tierra segura para la última semilla quizá que de esperanza para la nueva vida quizá la última semilla sea la del primer árbol bonita reflexión aquí está este mis clientes surran sobre tu amiga dicen que estás intentando salvarla yo también tuve un amigo una vez antes de tener solo mis brillantes fragmentos oh sí, admiro tu fuerza y recordaré tu nombre Ori a ver vamos a ver mejoras vamos a usear un poco te agarras a un enemigo por salto a ver los disparos de arco espiritual se dividen en tres se dividen en cuatro ya aumenta el daño infligido y recibido recibe un 30 menos de daño venga va vale pues ala pues lo he fundido ya todo y entonces ahora lo que yo pienso es que que podría llegar por varios sitios veis ahora al haber plantado todo esto veo como tenemos más posibilidades no ahora por ejemplo mira aquí tengo a estos tíos aquí a veces de ámbulo una vez fui a los estanques de luma son muy bonitos hay una gran rueda más allá del manantial con una bonita vista desde lo alto si vas al oeste desde lo alto de la rueda llegarás a los estanques de luma bueno esto ya no hace falta que me lo diga ahora ya lo sabemos lo hemos descubierto genial desde aquí podría llegar pero no llego ahí hay como algo voy a ver si llego desde otro sitio por aquí cada día llegar más Moki a los claros por eso le pedimos a Grom que ayude a poner bonitos los claros lo haremos nosotros mismos pero somos pequeños y preferimos jugar eh buena bien aquí hay también cosillas que deberemos pillar en su momento bueno estoy encontrando cositas esto no sé que es toma ya pues mira que bien un fragmento de célula genial ah mira 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 toma ya bueno pues oye esta zona no había llegado todavía y está perfecto bien alto nadie puede pasar por delante del gran centinela ese soy yo yo vigilo a chirrido la cazadora quiere comerse a los Moki nuestra sopa de almejas del pantano está riquísima puedes pasar espíritu amigo así que me deja o no venga hombre hay algo vale ojo tiene suerte la cola para la sopa suele ser interminable a veces llega hasta grom pero la sopa pero la sopa lo vale tan calentita tan cremosa me has traído hierbas picantes donde las has encontrado solo crecen en alforjamientos peligrosos y deben cosecharse con luna llena y son justo que necesito para hacer la sopa de almeja del pantano perfecta que delicia tan rara que me da esto es todo picante he encontrado un nuevo objeto de misión vale muy bien hostia que quema esto bien ojo con esto vale vale parece que nos dirigimos hacia una nueva zona así que hasta la cima más alta para encontrar una nueva una nueva centella vale pero esto ya lo dejaremos en el próximo directo así que nada nos vemos muy pronto adiós que no 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 ¡Suscríbete!